¿Te has preguntado qué pasa si mezclamos Java, uno de los lenguajes de programación con mayor proyección a futuro? Sumado a este gran videojuego Minecraft, uno de los videojuegos más queridos en la última década. Y finalmente Pokémon, una de las franquicias videojuegos animes más influyentes también en las dos últimas décadas. ¿Qué pasa si mezclamos todo en la juguera? Tenemos esto, podemos crear Pokémones en Minecraft, gente. Acabo de crear un Diglett lanzando una Pokebola. Y este no es cualquier mob, gente. Le puse un comportamiento especial gracias a que podemos programar en Java lo que se nos antoje. Voy a tratar de alimentarlo con alguna fruta, veremos qué le gusta a este Diglett. Ah, sandía. Muy bien, gente. A este Diglett le gusta comer sandías y lo acabo de domar. Ahora simplemente me va a seguir a todos lados, como cuando domamos un lobo, por ejemplo. En este video te voy a explicar desde cero cómo fue que creé este Diglett. Vamos a ver paso a paso todas las clases que tuve que generar en Java. Cómo también creé este modelo 3D en Blockbench. Y mucho más. Así que de partida te recuerdo darle un gran me gusta a este video si te está gustando este tipo de contenido. Si es que vienes siguiendo mi serie de Minecraft, no te olvides también de comentar acá abajo. Suscribirte al canal y comparte este link con toda tu gente que se interesa en programar en Java, jugar Minecraft, etc. Entonces tenemos comienzo a este gran tutorial, legendario tutorial, donde vamos a crear tu primer mob, gente. Tu primer mob. Qué gran paso hacia adelante estamos dando como Minecraft Moders. Pon atención porque vamos a estar creando varias clases esta vez. Será un poco más complejo que crear un simple ítem, pero no te preocupes porque acá voy a estar yo ayudándote en cada paso. Así que partamos por lo sencillo. Creemos el Package Client. No sé si ya lo tienes, pero si no haces clic derecho en el Package Padre, pones New Package. Y acá puedes escribir Client. Puedes poner otro nombre si quieres, pero para que sigues este tutorial te recomiendo ponerle los mismos nombres a estos packages. Dentro de Client vamos a crear dos packages más, Models y Renderer. Vamos a llenarlos más adelante, pero vamos a poner en Client, clic derecho, Package. Ahora Models, vas a poner Enter y después clic derecho nuevamente, Package y Renderer. Así de simple vas a tener estos dos. Y luego, gente, dentro de Models vamos a crear nuestra primera clase en Java de hoy. Vamos a hacer clic derecho acá, nuevo, y le vamos a poner Diglet Model. Diglet Model, una clase en Java, gente, vemos a que se cree, listo. Y esta clase va a tener, va a tener que extender ciertas clases, así que vamos a esperar. ¿Qué tenemos que extender acá, gente? Nosotros, si que no conoces programación orientada a objetos, te voy a enseñar esto en algún momento en mi tutorial de Java. Te recuerdo seguir mi tutorial de Java. Vamos a extender Entity Model. Y acá dentro pondremos Diglet. Entity Model tiene estas dos llaves que son en los generics en Java. Vamos a poner Diglet Entity. Esa clase todavía no existe, sí que la vamos a crear de inmediato acá. Vamos a nuestras Entities. Primero que nada, tenemos que crear acá. Y deja que esto esté en rojo, no importa, lo vamos a arreglar más ratito. Acá vamos a hacer clic derecho, vamos a crear un nuevo Package que se llame Entities. Entities, así tal cual, yo ya lo tengo. Y acá vamos a crear el Diglet Entity. Nueva clase. Nuestra segunda clase de hoy, gente, vamos a estar creando como cinco clases hoy día. Pero todo va a servir para crear tu mob. Diglet. Con mayúscula. Entity. Esta clase también tiene que heredar a otra clase, gente. Vamos a verlo de inmediato. Estamos reutilizando lógica de Minecraft Vanilla. Por eso tenemos que extender, gente. Podemos hacer que nuestro mob tenga inteligencia parecida a algunos mobs que ya existen en Minecraft. Así no tenemos que escribir algo desde cero. Se hace mucho más sencillo. Extends. Tameable. Animal. ¿Conocen? La palabra Tameable en inglés significa domable. Vamos a hacer que nuestro Diglet sea un animal domable en ese sentido. Y Minecraft Vanilla. Ya tiene esa clase, entonces la podemos extender. Y acá dice algo que hay en rojo, que tenemos que también heredar, implementar métodos para que esta extensión sea válida. Entonces acá, y se hover simplemente sobre la línea roja y cuando aparezca este diálogo, pon acá clic, implementar métodos. Y simplemente selecciona GetBreadOffsprings por ahora. ¿Y qué más, gente? ¿Qué más? Acá vamos a poner, ¿por qué tiene un problema esto? Ah, porque no tenemos constructor en la clase. Entonces también tenemos que poner clic acá, CreateConstructorMatchingSupport. Súper. ¿Y cuál es el otro problema de acá ahora? Ah, ya, es que ahora acá vamos de nuevo a nuestra clase Model, DigletModel. Ahora ya tenemos esta clase creada, podemos apretar Alt-Enter, importarla o simplemente hacer hover acá y poner ImportClass. Y ahora de nuevo vamos a hacer hover de esta línea roja y vamos a poner implementar métodos ahora en DigletModel. Y vamos a seleccionar estos dos, SetupAnim y RenderToBuffer. Ponemos OK y ya. Ya no deberíamos tener ni un error por ahora, van a venir más errores más adelante del compilador, pero vamos a estar llenando el código de a poquito. Así que no te preocupes. Acá voy a... ¿Qué tengo que hacer acá, gente? Yo acá me estoy guiando por una guía porque es tanto código que tengo que ver esto. Ya, gente. Primero que nada, el Model lo dejaremos en pausa. Recordé recién que este código del Model viene de exportar un modelo en Blockbench. Así que no te preocupes por lo que está dentro ahora porque en realidad lo vamos a reemplazar. Así que por ahora vamos a cerrar esta clase DigletModel. Vamos a seguir con DigletEntity, gente. ¿Qué son las entidades acá? Gente, las entidades son las clases en donde podemos definir la inteligencia que tendrá nuestro mob. Y esta es la parte más entretenida, según yo, para programar porque vamos a definir el comportamiento. Y como estamos programando un Diglet, ¿qué queremos que haga? ¿Queremos que sea tomable? Y de dónde sacamos primero que nada una base, una buena base para una inteligencia artificial, para este mob. Y lo que hice yo fue primero que nada decir, bueno, ¿cuáles son los mobs que existen? Los mobs vanilas. Vamos a copiar la inteligencia artificial que tiene un cerdo. ¿Por qué no? Tiene una inteligencia simple que puede ser fácil de extender. Entonces lo primero que hice fue poner ir a pig.java. Acá y, claro. Y si no la encuentras, simplemente puedes ir acá y buscarla en las externas libraries, si no me equivoco. A ver, déjame ver dónde la encontré yo. Claro. Tú puedes ir a Gradle Netforge, vas a Mappet Official, y acá puedes abrir esto. Vas a Forge, y después vas a... ¿Dónde estaba pig a todo esto? Creo que lo minimicé, pero creo que estaba en Data y estaba acá. Entonces, lo que puedes hacer para buscar las clases de Minecraft Vanilla, es simplemente vas a Forge, Net, Minecraft, y acá abajo vas a la carpeta World, Entity, Animal, y ahí están todas las clases. Y puedes copiar el código de ahí también y hacer tus propios mobs basados en los que ya existen. Mira, puedes usar el lobo, la tortuga, vamos a pig. Porque es simple. Y acá, gente, creo que pongas atención acá. Espero no estar tapando la cámara con el código de la cámara. Ah, no, estamos bien. Gente, esta es la clase pig. La de cerdo. Igual tiene como harta lógica, ¿cierto? Acá tú puedes dedicarte un tiempito a entender si es que sabes Java qué es lo que hace un cerdo en general. Pero la parte más importante que veremos hoy es Register Goals. Esta función define qué son las acciones más importantes que debería tener un mob. Y le definen prioridades. Este 0, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Son de mayor a menor prioridad todas las acciones que tiene que hacer el mob cerdo. El mob chancho pig. Y la primera acción con mayor prioridad es Float. Esto, si no me equivoco, tiene que ver con la gravedad de que este cerdo tiene que estar plantado en la tierra. Igual, Set Navigation, Set Can Float. Que puede como saltar y cosas así. Me gustaría que alguien me explicara mejor a qué se refiere esta prioridad de Float. Pero bueno, es la prioridad más importante. En algún momento ustedes pueden hacer un experimento y borrar esa línea y ver qué pasa. Si es que, ah, este es Read Only. Pero en su propio mob van a poder setear que esta tenga una prioridad más baja y ver qué pasa. No sé si el mob va a empezar a flotar por estos lados o simplemente se va a quedar estático. Pero bueno, después vienen como las inteligencias más típicas de un cerdo. Como que puede tener pánico y salir corriendo si es que le pegas. Que se tiene que reproducir para tener más hijitos. Las temporales no sé qué son. Pero es que si le das a una zanahoria y a un stick haces algo especial. Etcétera. Follow Parent, etcétera, etcétera. Random LookAtPlayer. O sea, LookAtPlayerGoal. Entonces lo que vamos a hacer, gente. Es simplemente copiar esto y vamos a ir a nuestra inteligencia acá del DigletEntity y pegarlo. Y acá yo pongo ArtOverride porque vamos a sobreescribir este método del TameOutAnimal. Acá voy a borrar estos temporales, los que dicen Tempt. Y puedo dejar esta por ahora. Para que por ahora va a tener la misma inteligencia de un cerdo. En todo caso, lo que yo hice de mi Diglet le puse que siguiera a su dueño. Eso lo podemos ver en un video más avanzado. Pero quiero que aprendan a hacer un mob simplecito. Primero que nada. Y después de todo, igual van a subir. Van a poder ver el código final del Diglet. Si todo esto está en el repositorio en GitHub, ustedes pueden ver todo el código acá. Eso lo voy a dejar en la descripción. Ya, entonces tenemos la inteligencia artificial hecha de nuestro Diglet. ¿Qué más le falta? Podemos hacer algo interesantísimo. Podemos hacer que sea invulnerable ataques. Eso hice yo con el Diglet y lo podemos hacer simplecito. Bueno, acá tengo que importar esto. Y una vez que lo importo, desaparece el error de acá. Acá pongo Damage. No, en verdad se lo puedo dejar tal cual. Estos nombres que vienen por defecto en Minecraft son una... Pueden ponerle cualquier cosa acá. Damage Source. Para que sea más bonito. Ese número no sé ni siquiera quién es. Pero acá si retornan false en el método hurt, cada vez que le van a pegar a su mob no va a pasar nada. No va a recibir daño. Esto es para hacerlo invulnerable. Y acá tienen que copiar otra cosa. Acá tenemos que agregar otro método, gente. Que tiene que ver con los atributos. Attribute Supplier Builder. Porque todos los mobs tienen atributos. Get Diglet Entity Attributes. Esto es un método que lo único que va a hacer es retornar un builder en CreateMob Attributes. Y acá yo le puedo agregar propiedades. Que acá viene otra cosa súper interesante. Es que yo puedo hacer esto. Forge Mod. Punto Entity Attributes. Y acá voy a definir, por ejemplo, la gravedad de esto. Voy a hacer que tenga 1.5 de gravedad. Y que también... Le voy a definir la velocidad. Attributes Movement Speed. Que su velocidad sea de 0.525. Quiero decir, Double. Gente, este número de la gravedad. Mientras mayor sea, más liviano es tu mob. Más puede saltar. Los saltos pueden ser mayores. Si le pones 0.5 va a estar pegadito a la tierra. Le va a costar mucho saltar. Porque va a estar como con una gravedad aumentada al doble. Por así decirlo. Ahí lo dejo para que sea más flotador. De hecho, un Diglett se puede mover por muchas superficies. Simulando de que se mete debajo de la tierra. Entonces, por eso le di mayor livianidad. Liviandad. Y de velocidad. Lo hice a una velocidad relativamente normal. Lo pueden hacer más rápido. Mientras mayor sea el número, va a ser más rápido. ¿Cómo lo hacemos para que le guste el melón, por ejemplo? Eso es lo que hice. O sea, la sandía. Esto lo voy a llegar y copiar. Y pegar porque es un método más largo. Pero ustedes... Bueno, primero que nada voy a importar interaction hand. Acá, interaction result. También lo voy a importar. Item stack. También lo voy a importar. Ah, y custom timing. Este es un método que cree para que aparezcan partículas. Cada vez que ustedes van a domar una criatura. Pueden hacer que aparezcan partículas. Normalmente cuando doman aparecen corazoncitos. Cuando le hay un huesito al lobo. ¿Cierto? Acá lo que hice fue ponerle una nota musical. Por eso dice Particle Types Notes. Y acá... Simplemente le digo... Ya mira, vamos... Cada vez que interactuamos con este mob... Si tenemos en la mano una sandía. Una rodaja de sandía. Vamos a hacer que se tame. This tame es el método para domar a la criatura. Y listo. Estamos listos con la inteligencia de este Diglet. Bastante simple por ahora. Acá voy a hacer que cuando... Breed offspring. Esto en verdad no lo tienen que hacer. Pero vamos a hacer que... Oh ya. Dejémoslo así por ahora. Creo que esto no es necesario por ahora. Porque no vamos a hacer que se reproduzca. Podríamos hacerlo así en un siguiente video. Vamos a otra clase gente. Nos quedan muchas clases que crear. Pero vamos por buen camino. Vamos a crear ahora el renderer. Vamos a eso. Vamos a hacer un renderer. Entonces. Ya tenemos nuestra clase... Nuestro package renderer. Ahí vamos a crear... El Diglet renderer. Nuevo. Diglet. ¿Cómo voy a borrar eso? Renderer. Y acá. Como ya lo saben. Y ya lo intuyeron. Vamos a tener que heredar nuevamente. Entonces. Porque podemos reutilizar el código que ya tiene el vanilla. ¿Cierto? Mob. Renderer. Y acá ponemos Diglet. Entity. Y acá. Diglet. Model. Y simplemente tenemos que implementar los métodos. Estos. GetTexture. 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 Location. Pero acá lo primero que vamos a hacer. Es crear una variable estática. Private. Static. Final. Resource. Location. Texture. Y acá vamos a definir el path donde va a estar la textura. De hecho todavía no hemos creado la textura del Diglet. Pero va a ser facilito. Ahí vamos a ver que en Blockbench. Ustedes de hecho quizás saben usar Blockbench mejor que yo. Yo aprendí a usarlo. Y se usanlo muy. De una forma muy. Primitiva. Arcaica. Mira acá ponen el mod.it. Simplecito. Y en el segundo vamos a poner la ruta. A donde van a estar las texturas. Acá podemos pegar una ruta. De hecho esto lo puedo tirar para la segunda línea. Para que lo vean mejor. Entity. Y acá pongo Diglet.png. Así. De simple. Ah no no. Esto viene ahí. Y ahí vienen mis dos puntitos. Entonces ahora. Voy a crear un constructor también para esta clase. La necesito. Entonces vamos a ver un constructor. Public Diglet Renderer. Que va a recibir un entity. Renderer Provider. Punto Context. Y acá Context. Abrimos y cerramos llave. Y acá vamos a hacer una llamada super a nuestra super clase. La clase padre. Todo esto lo vamos a aprender en nuestro curso Java. No se preocupen. Tengan paciencia. Y acá vamos a llamar el Diglet Model. Y adentro vamos a Context. Punto Bake Layer. Y acá ponemos Diglet Model. Punto Layer Location. Acá esperaba esto. Ahí se va. Bueno. Eso lo podemos dejar. Ah ya. Ya sé por qué no lo tiene. Porque el Diglet Model todavía no está listo. Así que no se preocupen. Vamos de nuevo a nuestro Renderer. Acá voy a poner esto. Layer Location. Y va a aparecer en rojo porque todavía no lo he definido. Pero va a venir más adelante. Y acá 0.25F. Esa... Este es el tamaño de la sombra. Me di cuenta que cuando creamos un mob y aparece en el mapa tiene un círculo que define su sombra. Voy a sacar agüita. Pero claro. Allí ustedes pueden jugar con esos numeritos. Y acá finalmente en Get Texture Location. Ponemos en vez de ReturnNode. Eso. Esa parte ya va a estar lista. ¿Qué falta ya? Está listo el Renderer, gente. Vamos a... Está listo el Renderer. El Entity. Está listo el Entity. Vamos a crear los eventos. Ahora, ¿cómo registramos esto, gente? Tenemos que registrarlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces vamos a crear los eventos para el Diglet. O para nuestros mods en general. Entonces vamos a crear acá... Creo que ustedes ya habían creado una carpeta llamada Eventos, ¿cierto? De mi tutorial de eventos. Vimos un capítulo especial de eventos. Acá vamos a crear un evento para registrar nuestro Diglet. En verdad, para registrar los atributos. Entonces le voy a poner... Pongamos Mobs. Attributes.Events. Tengo una clase así. Entonces acá lo que vamos a poner es... Arroba.Mod.EventVasor. Ahí importan eso con Alt-Enter. Event.Vasor.Subscriber. Abrimos acá. Mod.Id. Igual a... TutorialMod. Punto.Mod.Id. Como lo hemos visto antes. Bus. Vamos a usar el típico bus. Mod.Event.Subscriber.Bus.Mod. Ya. Ahora dentro de la clase. Vamos a agregar un único evento por ahora acá. Subscribe.Event. Acá vamos a crear un Public.Static.Void. Entity.Attributes. Entity.Attribute.Creation.Event. Que cada... Es el evento especial. Aquí no estamos suscribiendo acá gente. Cuando creamos una entidad especial. Una entidad en general. Vamos a... Poner dentro de este evento. Que se agregue la información. Ah... Y acá me falta algo. Ya entonces... Entity. Ya. Acá no puedo continuar porque me falta crear una cosita. Que vamos a crear de inmediato. Vamos a dejar el Package.Init gente. Eso lo vamos a dejar en pausa. Init. ¿Se acuerdan que acá hemos estado registrando nuestros bloques? Nuestros ítems. Acá vamos a crear ahora... El... Mods.Entity. No. Como se llama? Mods.Init. Vamos a crear una clase Init para los mods. Entonces Mods.Init. Aquí me imagino que ustedes van a querer crear más mods en el futuro. Y lo único que tenemos que hacer acá es... Public.Static.Final.Tiff. Vamos a crear un registro... Para Entity... No, no. Acá tenemos que poner Entity.Type. Eso. Y acá ponemos los signos de Generics. El menor y mayor. Y ponemos una interrogación en el medio. Y acá importamos el EntityType. Y acá ponemos una variable en mayúscula que se llama Entity... O mods mejor. Mobs. Tengámosle mobs. Igual. Deferred register create. Y acá ponemos... Forge raceTrees. Punto Entities. Y acá coma... TutorialMod.Mod.Mod.Id. Punto y coma... Y así debería quedar. Sí. Y acá tenemos que crear otra variable estática. Public.Static.Final. Registry. Object. Claro. Otra vez Generic. Y acá ponemos EntityType. Así. Y acá abrimos. Y ponemos Diglet. Entity. Y acá ponemos Diglet en mayúscula. Va a ser el nombre de esto. Y acá ponemos Entities... Ah no. Mods. Mods quiere decir... Mods. Register. Acá ponemos el nombre de nuestro Diglet. Este va a ser el nombre del Entity en todo el juego. Entonces preocúpate que este nombre sea único. Y que te lo recuerdes porque lo vamos a estar referenciando. Entonces acá lo voy a poner Diglet. ¿Por qué no? Y acá pongo como argumento... Ahora una Lambda. Un Supplier en realidad. EntityType. Y hemos visto a esto... Cosas muy similares. Voy a poner un Builder acá. Of... DigletEntity. Dos puntitos. Dos puntitos. Y ponemos... New... Coma... Claro. Acá Mod Category. Va a ser una... Criatura. Porque no podríamos poner otra cosa. Ambiente. No, pero criatura le hace mucho más sentido. Y acá punto Build. Y dentro del Build ponemos el... La ruta. TutorialMod. Esperen, déjenme tirar esto para abajo. Ahí. TutorialMod. Punto ModID. Más. Vamos a concatenarlo con dos puntos Mursa. Esto es importante que lo entiendan. ¿De dónde viene? Espera, esto también lo voy a tirar para abajo. Desde el punto Build. Ahora no sé por qué me está tirando error esto. Sí, sí. Ah, ya. Hay que hacer el DigletEntity público. Que no lo he hecho público. Claro, no lo había hecho público esta cosa parece. O este no estaba público. Ahí lo hice público. Está todo bien. Y... ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ya, y acá falta un punticoma. Ya. Esto, gente. Es simplemente la ruta que va a tener nuestro Mod a nuestro... Y acá no tengo que poner Mursa porque puse Mursa. Acá tengo que poner este mismo nombrecito. El mismo que puse acá. Porque va a ser la ruta a nuestro Mod dentro del juego. Entity dos puntos Diglet. O sea, de hecho, ModID dos puntos Diglet. Perfecto. Tenemos nuestro evento. Ahora podríamos volver a nuestro... Attributes. Cierto que estamos acá. Claro. Vamos a nuestro eventos. Acá estamos. Y acá habíamos parado porque nos faltaba algo. Ahora podemos poner esto. Diglet.ini. Ah, no, no. ¿Cómo le puse? Mods.init. Creo que le puse, no. Mods.init. Me ya me olvidé. Mods.init. ¿Qué puse Mods.init? Bueno, no importa. Mods.init. Punto Diglet. Tengo que llamar otro Diglet. Punto Get. Todo bien. Ahora Diglet Entity. Punto Get Entity Attributor. Attributes. Punto Build. Y eso, gente. Esto está perfecto. Está listo. Pero nos falta otro evento. No, si. Les dije que vamos a tener que crear como seis clases para hacer un mod. Pero una vez que ya lo hacen una vez, es suficiente para que ya puedan echar rienda suelta a su imaginación y seguir creando muchos otros mods, gente. Entonces, ahora nos faltan otros eventos, los podemos poner, vamos a crear otra clase en la clase init. Mods.init. Vamos a poner Mods.Renderer.init. Mods. Ah, no, no, no. Acá no, gente. No, no, no. No en init, sino que vamos a events. No, no, perdón. Ahora sí. En eventos donde teníamos esta misma clase, Mods Attributes Event, vamos a crear Mods Renderer Event. Mods Renderer Events. Ya, y acá arriba, primero que nada, de nuevo tenemos el mod.event. Vamos a importar eso. Event Bus Subscriber. Mod ID. Es igual al tutorial mod.modid. Después el bus. Lo mismo que hicimos recién. Event Bus Subscriber. Punto Bus. No, acá punto Bus. La comayúcula. Punto Mod. Y acá coma vamos a poner value igual a dist client. Muy bien. Y ahora vamos a tener que hacer dos eventos, gente. Primero que nada, unsubscribe event. Acá, public static void entity renderers. Y acá adentro como entity renderers event. Este es para registrar el rendereo. Entonces acá ponemos event.register entity renderer. Y le vamos a meter el mods init.tiglet. Y ya sea un punto yet. Y como segundo parámetro, le vamos a meter nuestro renderer. La clase renderer que creamos. Tiglet renderer. New. Perfecto. Esto está listo. Ahora vamos a crear otro subscribe event. Estamos casi gente. Ténganme paciencia. Porque esto es así. Crear un mod no iba a ser tan fácil. Register layer definitions. Pero créanme que vale la pena. Porque cuando le salga su primer mod. Van a estar muy felices. Enderers event. Register layer definitions. Acá agregamos las capas. De nuestro mod. Entonces acá hacemos event.register layer definition. Ponemos diglet model. Punto layer location. Ah, y de nuevo. Esto todavía no lo tenemos definido. Porque no hemos creado el model de nuestro blockbench. Pero lo vamos a hacer más ratito. Y acá ponemos diglet model. Create body layer. Y tampoco está esto por lo mismo. Entonces esto va a estar en rojo gente. Pero no se lo ocupen. Porque ahora vamos. Estamos listos con la programación casi. Diría que sí. Vamos a. Sí. Estamos listos para meternos a blockbench gente. Vamos a blockbench. Estamos en blockbench gente. Un software gratis. Que nos permite crear modelos 3D. Especialmente también para Minecraft. Creo que también para otros elementos. No necesariamente es de Minecraft. Pero es gratis. Lo pueden descargar. Voy a dejarles el link acá abajo en la descripción. Y yo ya tengo un modelo. Y no soy experto en blockbench. Créanme que. Mis horas de blockbench son una. Creo que tengo de experiencia solo una. Vamos a abrir. El que tengo hecho para diglet. Y les voy a mostrar. Cómo fue que creé este diglet. Fue de simplecito la verdad. Solamente un par de cubos. De hecho esto sería técnicamente un doctrio. Pero por la cara parece más diglet según yo. Ustedes pueden girar acá. Poner bloques. Miren así. Acá van a poner acá add cube. Pueden agregar un cubo. Y lo mueven así con la flecha roja. No pero este. Claro. Como que se agregó uno por defecto. Y yo puedo también apretar acá. Y hacer un resize de esto. Lo alargo. Lo puedo rotar. Con esto. O así. Y puedo poner control z. Etcétera. Gente. Una vez que ustedes crean algo. Le pueden poner texturas acá. Import texture. Create texture. Así yo le agregué textura a este diglet también. No en el blockbench en sí. Acá en el blockbench te crea la base con unos colores muy extraños. De hecho te voy a mostrar eso de inmediato en un proyecto nuevo. Modded entity. Si quieres crear un mod desde cero. Tienes que usar new modded entity. Modded entity. Y acá te va a aparecer este diálogo. Por atención. Acá dice que solo puede hasta la versión 1.18. Pero lo puedes ignorar. Porque yo estoy probando esto en la 1.19. Y funcionó igual. Y acá puedes dejar eso vacío. Y de la textura. Yo estoy usando una de 128 por 128. Porque me permitió hacer más resolución. Entonces van a tener esto vacío. Pones acá add cube. Y suponiendo que ya tu cubo está listo. Y ya se va a hacer tu mod. Acá pones crear textura. Y acá puedes poner la resolución de 128x. Y listo. Y acá ves que esos colores no tienen ni un sentido. Pero te van a ayudar como base. Después esto lo puedes guardar acá con el disquet. Pones acá mi textura. Lo guardas y se va a guardar tal cual. Pero esa ya está trabajada. Yo voy a poner acá. Guardarla así tal cual. Y después ese archivo que se creó. Gente. Ese png que se creó con esos colores. Lo puedes manipular a tu antojo en otro software. De edición de colores como Paint. Yo sé Paint. Pero puedes usar Gimp. Photoshop. Lo que sea. Y ahí es donde vas a crear tu verdadera textura. Yo en Paint hice el dig. Dibujé la cara y todo. Y finalmente. Gente. ¿Cómo creamos un modelo en Java? A partir de esto. Primero que nada gente. Vamos a tener que guardar esto como un proyecto de Blockbench. Le voy a poner el custom model 2. BBModel. Y ahora que está guardada como un BBModel. Le puedo poner File. Export. Java Entity. Importante acá. Y acá pongo esto. Lo sobrescribo. Y listo. Pude exportar esto con una clase Java. Y se genera una clase Java. Gente. Gente. La clase de Java. La voy a arrastrar simplemente a mi proyecto. Así. Y la vamos a abrir acá. Sí. Le pongo que sí. Guardar. Custom model 2. Sí. ¿Por qué no? Vamos a moverla. Ya apareció acá. Y les voy a mostrar que aparecen muchos errores. Y que ustedes abren la clase. Pero no se preocupen. Primero que nada. Lo que vamos a hacer gente. Este código. Tal cual. Todo lo que está. Dentro de las llaves. Lo vamos a copiar. Lo podemos cortar. De hecho si quieren. Lo importante es que esta clase quede vacía. Y ahora vamos a abrir nuestro Diglett Model. Estas dos las podemos borrar. Creo que no las creé por nada. Y vamos a pegar lo que cortamos recién. De la clase exportada. Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Las cosas rojas. Las vamos a importar con Alt-Enter. Van a haber clases que tenemos que importar. Importamos aquí. Importamos acá. Importamos ahí. Importamos Layer Definition. Importamos Match Definition. A ver. Voy a ver que estoy grabando todo bien. Sí. De repente se le acaba la batería a la cámara. Gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo estamos pasando? Estamos haciendo muchos avances hacia adelante. Estamos a punto de tener nuestro bot funcionando. Gente. Estamos a puntito. A puntito. Acá tenemos que importar Cube Deformation. Part Pose. Son puras clases que usa BlockBench para definir la forma que tiene nuestro bot simplemente. Acá esa T. Acá hay una T en rojo. La tenemos que reemplazar por nuestro Diglett Entity. Entonces copiamos eso. Y acá ponemos acá esto. ¿Qué más me falta? Importé todo y parece que se fueron casi todos los errores. Acá Public Custom Model lo reemplazamos. Copiamos Diglett Model y acá eso lo borramos y le ponemos este nombre. Ya. Ese comentario se puede borrar. No nos sirve. Y acá tenemos que cambiar algo también. Déjame ver qué es lo que teníamos que poner acá. Tenemos que poner algo ahí. Claro. Acá entonces. Acá lo que podemos hacer simplemente. New Resource Location. Lo que podemos hacer acá es borrar esto y poner TutorialMod.ModID. Y acá ponemos el nombre que le pusimos a nuestra Entity. ¿Se acuerdan? Que le pusimos Diglett. Y acá dejan el Main tal cual. Y acá. ¿Cuál es el problema? Y es que ahora tenemos un Layer Location. ¿Cierto? Eso está muy bien porque así lo habíamos dejado antes. Esto se llama VVMain. Lo dejan así tal cual. Y creo que lo demás lo pueden dejar tal cual. Entonces vamos a ver el problema. Y acá está el problema y se solucionó. Porque antes esto estaba en rojo y ahora ya no está en rojo. Pero ahora me sigue apareciendo como que hay un problema. No sé cuál es. Voy a poner de nuevo Layer Location. Voy a revisar. Ah, ya. Entonces lo que vamos a hacer acá es borrar esta clase de Custom Model 2. Porque ya la usamos. Copiamos su contenido y lo pegamos en la otra. Así que la voy a borrar. Adiós. Acá voy a ver qué es lo que me está faltando. Ahí se solucionó el problema. Acá también. ¿Se acuerdan que teníamos eso en rojo? Y acá tenemos ahora el modelo Create Body Layer. Ya se creó. Y desaparecieron los problemas, gente. Estamos casi. ¿Qué nos está faltando, gente? ¿Qué nos está faltando? Están faltando dos cositas nada más. Así que tengan paciencia. La textura. La textura que copiamos, que tú creaste. A ver. Siento que exportamos y creamos una textura en Blockbench con unos colores raros. Esos colores los tienes que modificar en Paint. Y una vez que estés listo con la textura, ese archivo .png la vamos a crear, a pegar acá. Vamos a ir a Resources. Vamos a ir a Assets Tutorial Mod. Y teníamos una carpeta llamada Texturas de nuestros videos anteriores, ¿cierto? Acá vamos a crear una nueva carpeta que se llame Entities. Así tal cual. Estos nombres son específicos. Los de Resources se tienen que llamar tal cual como los tienes sacados. Si no, Minecraft no los va a encontrar. Entonces vamos a Textures New Directory. Y le pones Entities. Y te va a aparecer esta carpetita. Y acá adentro. Yo tengo uno que se llama Morsa.png, pero vamos a crear uno que se llame Diglett.png. El que acabamos de crear en Blockbench lo pegas acá. Vas a Entities y lo pegas. Diglett.png. ¿Y qué más gente? Nos falta ahora. Ya tenemos la textura en su lugar. Vamos a ir de nuevo a nuestro Entity Model. Creo que acá es donde... En el Entity Render. Creo que tenemos que verificar de que esto coincida en cuanto a la ruta con lo que pusimos recién en el Resource. Entonces tiene que decir acá Textures Entities. Y acá no tengo Diglett PNG porque todavía no lo importo de nuestro Blockbench. Pero ustedes ya lo tienen que haber hecho. Y listo. Entonces suponiendo que ya pusieron su textura PNG en Entities. Y que coincide con el nombre que pusieron acá. Diglett PNG. Vamos a ir a TutorialMod. Que es la clase principal. ¿Se acuerdan? Donde registramos todas las cosas que vamos agregando a nuestro mod. Y vamos a agregar dos cosas gente. Vamos a poner EventBus.Register. Y acá vamos a poner New. Y vamos a agregar los eventos que creamos recién. Nosotros creamos recién MobsAttributesEvent. Entonces pongo acá MobsAttributesEvent. Y voy a duplicar la línea con Control-D. Porque vamos a poner también MobsRenderEvents. Y ahí agregamos estas dos cosas. Y nos falta también registrar nuestro mob. Entonces acá ponemos Diglett. Y ponemos acá Importar. Porque viene de ModsInit. ¿Se acuerdan del ModsInit que pusimos acá? Acá en ModsInit hay un atributo estático de Diglett. Entonces vamos a ir de nuevo a TutorialMod. Ponemos Diglett acá. Importamos. Claro. Y ponemos Register. ¿No como era? Sí, Register. Pero esto me llama la atención. ¿Por qué no le pusimos? Claro. No. No es Diglett. No tengo que importar Diglett. Vamos de nuevo a ModsInit. Tengo que importar Mobs. Mobs. Claro. Entonces acá ponemos Mobs. Importar. Si importa. MobsRegister. Acá ponemos Dis. Ah, no. Bus. Bus. No Dis. Bus. Escribimos Bus. Cierra paréntesis. Sí, listo. MobsRegister. Bus. Tenemos tres líneas que escribimos. Escribimos en esta clase principal. Los dos registers. Para nuestro MobsAttributes. Event. MobsRender. Event. Y registramos en el Bus nuestros mobs. Gente. Dale play a esto. Y debería funcionar. Sin ningún problema. Ese fue el video de hoy. Y, gente. Espero que te haya encantado aprender. Cómo hacer mobs en Minecraft. Este fue un mob sencillo. Pero vas a ver. Te voy a mostrar ahora el Diglett real. Que creyó la clase. Solamente para que te vayas con la idea de. Cuál es la inteligencia que le agregué al Diglett. Primero que nada. Lo que hice fue. Hacer que siguiera al dueño. Como lo hacen los lobos. Follow Owner Goal. Eso lo vi de la clase. Wolf. .java. Simplemente copié la inteligencia que tiene un logo. En los Goals. Esta es la inteligencia artificial de un logo. Bastante más compleja que la de un chancho. Por ejemplo. Acá dice que tiene que seguir al dueño. Pero su prioridad acá es 6. Y yo le puse una prioridad mayor en mi Diglett. Y otra vez que no tuviera pánico. Le borré esa prioridad. Porque el logo. El Diglett quiere decir. Es invulnerable a golpes. Le puse acá Return False. Cada vez que alguien le hace daño. Y el resto de la inteligencia es bastante similar. A lo que hicimos nosotros con nuestro Diglett. Que es que se pueda domar con una sandía. Y ustedes si es que quieren agregarle más inteligencia. Pueden acá agarrar la inteligencia del logo. Y ponerle más cosas interesantes. O crear tus propias inteligencias también. Viendo otros mobs. Etcétera. No te olvides de darle me gusta. Suscríbete a este canal. Escribe acá en los comentarios. Si es que te pareció este video. Comenta. Comparte. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video.